Bueno, hoy volvemos con el cuarto delantero de ternera y una vez más, ¿quién nos va a enseñar algo? Sergio ha demostrado sus habilidades con el cuchillo, ha deshuesado lo que es la costilla de pecho con la aleta. De aquí, de esta parte de la costilla, sacaremos la costilla deshuesada y de la parte de atrás sacará la aleta. Pero bueno, vamos a dejar que lo haga Sergio. Adelante vídeo. Vamos a ir al pecho, para que veáis. Para que veáis, consta de tres partes. Está la costilla, la parte de la costilla. Tenemos una parte que utilizamos más para picadillo, luego debajo está la aleta. En América, en Estados Unidos, esto es el famoso brisket, es la carne que se utiliza luego para deshilachar. La ponen en los ahumadores, ahí durante muchas horas. Pero nosotros aquí lo hacemos diferente, como vais a ver ahora. En esta posición, ya que tengo una base bien hecha, que no se mueve, vamos a empezar a quitarle un poquito de grasa. Vale. Vamos a quitar esta parte. Veis, su propio peso me ayuda a pegar tirones, a tirar sin que se mueva. Igual que antes, nos ayudamos del tacto para saber dónde está la separación de los dos músculos, de las dos piezas. Aquí está. Esta es una parte magra, luego la limpiaremos. Y se utiliza más que nada para hacer picadillo o para hacer carne deshilachada, para deshilachar. Esta es la parte que hemos quitado de la aguja anteriormente. También la vamos a limpiar bien, la vamos a dejar muy, muy limpita. Y para hacer picadillo, pues buenísima. Estas dos partes, digamos que son muy, muy buenas para hacer picadillo. Vale. Ahora le vamos a sacar la aleta, la aleta grande, la aleta de pecho. Otra aleta también está en la zona de la falda, en la zona, digamos, de la ingle del animal. También muy conocida junto a la falda como el vacío, el vacío argentino. Esta no, esta es la aleta de pecho. En Estados Unidos y en parte de Latinoamérica le llaman la carne de pecho. Es una carne que normalmente nosotros la utilizamos para hacer empanada. Empanada me refiero con pan rallado. Y es muy, muy, muy jugosa y muy sabrosa, la verdad, muy tierna. Es una carne muy, muy magra que apenas tiene, que apenas tiene grasa. Y ahora nos vamos con la costilla, la costilla de pecho. Bueno, muchas zonas, muchos sitios, muchos países la venden con su propio hueso. Esta carne para asar es riquísima, riquísima. Nosotros tenemos más la costumbre de venderla deshuesada como para hacer un guisote, un cocido. Entonces, hoy la vamos a deshuesar. Le voy a quitar esta grasa, este excedente. Y nada, para que veáis. Os acordáis lo que hemos visto antes con el dorso del cuchillo. Le voy sacando la tela. Le acompaño un golpecito para sacar de la tela. Desde aquí arriba hago la misma jugada. ¿Veis? Ya tengo, digamos, las dos telas aquí sueltas. Me ayudo un poquito. Mira, ya sale solo. ¿Veis? Mira. Bien fácil. Hasta aquí. Bien. 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 Aquí ya me está costando un poquito más. No pasa nada. Le metemos el cuchillo. Y aquí, mira, ya que estamos aquí, aquí entre estas ternillas hay carne también. Pues mira, vamos a sacar la costilla con todo el máximo de carne que podamos. Aquí nos vamos a ayudar de que al finalizar cada ternilla hay una pequeña junta. Vais a ver cómo sale sola. Ahí. 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 Solito. ¿Vale? Pues vamos a aprovechar esa carne que está ahí también. Si empiezas en esto, pues ten cuidado con las ternillas. Que las ternillas son muy tradicioneras. O sea, te pueden cambiar el sentido del cuchillo enseguida y llevarte un susto. Con la ternilla siempre hay que andar, digamos, con el ojo puesto. Que son muy traicioneras. Vale. Cortamos. Vamos. 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 Ahí está. Todas quitadas. Y ahora pues nos faltaría simplemente limpiar. Limpiar de grasa. La limpiamos toda. Por delante y por detrás. Y ya veis, esto es, pues para mí una de las mejores carnes. Con unos sabores muy, muy característicos a costilla, ¿no? El sabor, digamos que entre lo que es la carne y la grasa que tiene, no sé. Tienen un sabor súper peculiar, muy especial. Tanto asada, asada, cocida, darle una previa cocción y luego meter al horno unos minutitos. Buah. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Y nada, pues seguramente comentaréis un montón de cosas de, no, yo lo hago de esta manera, yo lo hago de otra. Jolín, pues la verdad que me tenéis un poco impaciente para saber cómo hacéis cada uno de vosotros. Oye, si es la primera vez que vais a deshuesar, oye, si os ha servido de ayuda, oye, encantado. A ver si nos vemos otra vez y os explico otro tipo de cortes, ¿no? Y el que quiera aprender, pues oye, aprender que esto ha abierto para todo el mundo. Y ya. Listo. Muy bien. Y ya. Y ya. Listo. Y ya. Y ya. Y ya. y esta parte pues no tiene nada quitarle bien bien la grasa y dejarlo limpito limpito para hacer un buen picadillo bueno, espero vuestros comentarios y nos vemos pronto cualquier cosa ya sabéis pedidmela y la deshuesamos hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!